La Lucha Libre Y poder convivir con los aficionados es muy bonito ¿Ya tienes en puerta próximas presentaciones? Estarán sabiendo, estoy en Facebook como H de Zeus Y ahí van a seguir subiéndose los programas o los eventos a los que estoy asistiendo ¿Cuáles son tus objetivos en este mundo de la lucha libre? Pues sobre todo algo que me ha inculcado mi papá Zeus Es el reivindicar la lucha libre Porque se ha perdido el llaveo, lo que era antes la lucha Y me gustaría aportar algo para que se volviera lo de antes Por último, ¿podrías enviarle un saludo a tus amigos de R de Rudo? Un saludo a todos los de R de Rudo Sigan las transmisiones